Agencia Tegantay Isabel Padilla, soy la Secretaria Ejecutiva de la Pastoral Social del Vicariat Apostólico de Esmeralda. Estoy acompañando a las organizaciones de las comunidades de Loyal Faro y San Lorenzo de los cantones por toda la problemática ambiental que existe en la zona, sobre todo la contaminación de los ríos, por la minería ilegal, todo el problema de las palmicultoras, también el problema de las madereras. Queremos en conjunto encontrar alguna solución dentro del decenio de los afrodescendientes. Son 10 años que la ONU ha dado a los pueblos negros y consideramos que han pasado 3 años. El presidente de la República del Ecuador firmó un decreto en el cual también reconocía que nosotros los negros estamos dentro de ese reconocimiento, esa justicia y desarrollo. Y los pueblos, antes mencionados, lo que tienen es pobreza, desempleo, enfermedades. Entonces queremos que se repare el daño que se ha causado a todas estas comunidades. Porque no es justo que el Estado, que es el dueño del Ecuador, no invierta en desarrollo en cada uno de esos pueblos que se les saca la materia prima y luego lo que nos queda es pobreza y desesperación. Gracias. 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 Gracias.